Tu dieta está escrita en el ADN. Porque no solamente los genes explican cómo nos vemos por fuera, nuestras características físicas, sino también regulan cómo nosotros funcionamos por dentro. El examen es simple. A partir de una muestra de saliva se obtiene el ADN de la persona, dentro del cual se analizan los genes y más de mil mutaciones identificadas y vinculadas con problemas nutricionales. Usted ha visto a estas personas que son muy delgadas, comen muchísimo y no engordan. Y siempre tenemos la respuesta de es su metabolismo, es su genética. Pero ahora, mediante la genómica nutricional, que es una nueva ciencia que ya está en el mundo, podemos entender la relación entre la genética y la nutrición, o sea, nuestros genes y la nutrición. La nutrigenética analiza cómo responde la estructura genética de cada persona ante determinados nutrientes aportados por la alimentación. Es la solución de cómo comer y de saber que todos somos diferentes y que aceptarnos, no frustrarnos, no compararnos. La nutrigenética analiza cómo responde la estructura genética de cada persona ante determinados nutrientes aportados por la alimentación. La dieta genética, el test que nos dice qué debemos comer según nuestro ADN. El fin de este test es conocernos mejor, conocer cuál es nuestra predisposición genética, nuestro riesgo a padecer cierta tipo de deficiencia vitamínica, por así decirlo, y también entender cómo tenemos que nutrirnos a nivel personalizado. La dieta genética, el test que nos dice qué debemos comer según nuestro ADN. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.